¡Muy bien! Me agradezco mucho a ti, me dijo alguien que vive en Puerto Príncipe, por cierto, que es conocido de parte de mí a Puerto Príncipe, que es muy seguidor tuyo, y allá hay muchas personas dominicanas que aún están allá, que siguen el programa bastante por la plataforma de YouTube y también a través de Telemicronización. Bueno, obviamente agradecerle por el apoyo, como siempre, ¿verdad? Y el cariño. Sí, a ti, a John, a mí, a Melisa, a todo, a Joel, a Nena, antes era Lorenzo, pero bueno. Sí, somos un equipo, así mismo es. Vamos con los videos virales más importantes del día de hoy. ¿Qué tienes? Miren esta vaina, esto ocurrió en Estados Unidos. El tipo, algún tipo terminó una relación con una chica y ella decidió tirarle huevos a su casa con sus amigas. Terminaron una relación amorosa y ella fue y le tiró huevos. Y miren el karma, miren lo que le ocurrió luego de verdad. ¡Buf! Padre amado, Dios mío. Ahí fue el tipo y le echó huevos a ella. O le ayudó, la llevó al hospital. Ella se prendió en la huida, ¿verdad? Vemos ahí en pantalla. Vamos a darle a o de esta. Tenemos el video número dos. Lo más extraño que verán hoy, en el día de hoy, lo ocurrió en la India. ¿Qué cosas, Santi? Mira, un camello se atravesó, se le atravesó un conductor en la India. Y miren dónde paró el camello, miren, mira esto, Junior. En el vidrio delantero. En el cristal delantero. En el cristal delantero. Este camello quedó atrapado en este vehículo. Al parecer, es una zona como muy oscura también. Sí. Y se ve un poco muy seguro, ¿verdad? Y al parecer no se está investigando si el camello pertenecía a alguien, ¿verdad? De la zona, que generalmente pasa. Pero, por suerte, pues... Qué pena, el animal ahí se le ve un poco sufriendo. Sí, por suerte, pero no fue muy grave en las heridas. Según las informaciones, tenemos... Miren, tú sabes que realmente en este país, Junior, no se respeta, lo comenté ayer, no se respeta la autoridad y mucho menos, tú sabes las leyes. ¿A qué policía o militar le dían una peco, Zapo? Cuando no se respeta la autoridad es por eso, que siempre aparece un desaparecido y agrede a un militar o policía. También algunos oficiales, para no generalizar, porque no me gusta generalizar, a muchos oficiales buenos. Pero hay muchos que son malos. Que no tienen tacto para conversar con el ciudadano. Vamos a escuchar eso. No tienen educación. La del principio. ¿Y qué me importa a mí de político? ¿Y qué me importa de político? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¿Por el que sabes? Yo voy a buscar la prensa y me voy a formar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo hablo contigo, yo hablo contigo, 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 observar ese oficial es un teniente coronel, da pena que una persona con un rango de esa magnitud, no se donde el lugar ni nada, se ponga a discutir con otro y de esa forma. Es un comentario del ciudadano, ¿verdad? El policía lo veo como un irrespeto, aunque yo nunca vi que el ciudadano le faltó el respeto al policía, simplemente es un comentario, una crítica que yo no pienso que la autoridad no debe manejarse. Es lamentable, es lamentable, tienen que tomar más medidas con eso, mira, entonces ahí él reaccionó de una mala manera, por Dios. No debe, no debe, ¿qué más tenemos, Andy, en otros videos? Tenemos también otro video, se entregó, tengo la información aquí, que se entregó esta joven llamada, se le dicen la Diabla, no sé por qué la Diabla, vamos a escuchar. Que si yo hubiese andado atracando con él, debe de haber pruebas en las redes, porque él está en video atracando, y ¿dónde estoy yo? Yo no salgo, porque yo estaba embonado con sus hijos, uno que es de sangre y una hembra que es mía que me la estaba ayudando a criar. Ellos iban allá y me decían, ¿dónde está tu marido? Tú estabas, ¿dónde está tu marido? Dino dónde está tu marido. Y yo le dije a ellos la última vez, yo sé la mamá de sus hijos, yo no lo pienso, me temen, me lo hagan su trabajo y búsquenlo. No es un secreto para Abonao, que ellos le cogían dinero, que lo sepan, lo dije yo. Denunció a la policía de Abonao. De Abonao, la Diabla. De que están cogiendo dinero. Que supuestamente la policía le indica que ella se dedicaba a atracar y asesinar personas en Abonao, según la Policía Nacional. Es muy mal hecho por ella, si es real. Mira, tengo una denuncia ahí en Jainamosa, Santo Domingo Este, un negocio, en la tarde de hace dos días, tenemos imágenes, agredieron a esta, la madre de una joven, sufrió un atraco y maltrato. Fue víctima de un atraco y fue maltratada también. Le llevaron cuatro teléfonos. Cuatro, pero tenía que era un centro de distribución de teléfonos. Y también dos mil pesos y una cartera que tenía cuatro mil pesos. Tenemos las imágenes ahí, la fotografía, no sé si la tiene. No la tenemos, no, pero la mujer mínimo tenía un negocio de venta. ¿Qué tenemos de número uno en los videos, Santi? Tenemos en pantalla, síguense leendo informaciones sobre el asalto al Banco Popular. Vemos ahí que se dio las penas de 20 a 30 años por asociación de malhechores, robo y armas ilegales. Entonces, podrían enfrentar, pues, estos dos acusados principales, los que quedan vivos. Lo único malo es que los cuartos no aparecen, Santiago. Los cuartos no aparecen. La policía no sabe dónde está y los que atracaron tampoco. Qué cosa, eh. Que fue a visitar a la Virgen. Él fue a darle la gracia a la Virgen de la Alta Gracia por el atraco que se hizo. Tenemos el top número dos en pantalla y es que dicta tres meses de prisión preventiva contra este imputado por asesinato a su expareja en Villagrícolas. El tema del fin de semana murieron dos féminas, lamentablemente, y esto realmente, bueno. Dos feminicidios. Dos feminicidios. Tenemos el top número tres. Vemos rápidamente y es este hecho, lamentable hecho. Cuatro hermanos y su padre, o sea, el padre de los cuatro hermanos, mataron apuñaladas a un primo en Moca, provincia Espaillat. La víctima fue a reclamar un incidente con una tía y ahí se generó una discusión. Entonces, vemos ahí los cinco, los cuatro hermanos y su padre, pues, le cayeron encima apuñaladas a este primo en Moca. Por eso es que en la cárcel nunca van a estar vacías, nunca van a estar vacías. Pero es que residentes de la comunidad denunciaron que los agresores son reincidentes en este tipo de acciones, ya que hace poco le cayeron a palos entre todos a otro joven. Ah, pero es que ellos son famosos, grupales. Va a señalar que están prófugos. Queremos que se entreguen por la vía correspondiente. Los cuatro, vemos ahí los agresores. Aquí lo recibimos en el canal. Ahí vemos en pantalla las imágenes. Vamos a ponerle, ¿verdad? No, yo lo recibo en el canal y lo entrego ante las autoridades, cualquier cosa. Pueden entregar por esta vía. Y uno lo recibe, top número cuatro en pantalla. Vemos el top número cuatro. Este hombre que ultimó a otro por negarse. Ay, el de los 100 pesos. Darle 100 pesos en San Cristóbal. Ahora sí, el que me pide 100 a mí no se lo doy, hay problema. Ahí, ahí, ¿cómo llevan el? La vida vale poco, don Agente. Por 100 pesos. 100 pesos. Estaban compartiendo, el tipo le pidió 100 pesos. Y le dijo que no. Y le dijo que no. Tenemos el top número cinco en pantalla. Vemos, arrestaron a estas cuatro empleadas de un supermercado en San Juan de la Maguana por robo de tres millones de pesos. Ahí vemos ahí en pantalla. Pero tres millones de pesos en efectivo. Tres millones de pesos, según indica el DICRIN. Al parecer, porque los del Popular no aparecen. Ahorita estos tres millones tampoco aparecen. Tres millones de pesos en un supermercado conocido. Bueno, no tengo el nombre aquí. No, el Banco Popular fueron cinco millones y algo. El de reserva fue 1.8 millones. Robaron más que en el reserva de ese mercado. Ahora, abuso de confianza, según indica el supermercado. Ya no aparecen los cuartos. Los tres millones. Aquí hay muchos policías que les gustan. Bueno, ahí vemos en pantalla la denuncia que había comentado anteriormente, que ocurrió en Jainamosa. Miren ahí estos asaltantes, pues maltrataron a esta señora, le quitaron sus cuatro teléfonos. Uno de los teléfonos tenía una cédula, dos mil pesos, la cartera, cuatro mil pesos en efectivo. Y entonces me dicen aquí en la denuncia, andaban en un 115 color rojo. Uno de ellos, al parecer, tiene una cicatriz en la boca. Santi, tenía una estación de venta de celulares la señora. El que agarran con cuatro celulares, mínimo venta de celulares en una agencia. Y miren cómo quedó la joven. Sí, ahí se le presentó en la cara una herida. Una laceración en la cara. Esto ocurrió en Jainamosa, Santo Domingo Este. Santi Contreras. Santi Contreras echando el pulso. Los cajuiles, no se pueden quedar. Un fuerte abrazo. Los al carrizo, no se pueden quedar ya por el Puente Blanco, por donde viven en la denuncia. Siempre me lo dicen siempre. Los cajuiles en San Cristóbal. La familia Mustafá. Señores, hemos llegado a la parte final de este programa echando el pulso. Para nosotros, un placer que usted esté ahí al frente de este televisor viéndonos como cada noche. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Y vendrán mujeres mañana. Vendrán, Melisa. Vendrán mujeres. Me refiero a presentar. Señores, y Dios mediante, si Dios lo permite, hasta mañana. Buenas noches. 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 Buenas noches.